Hace frío, pero todo el calor lo puso tu gente, que es local aquí. Más de mil hinchas vinieron desde Córdoba y cantan a rabiar. Sueñan, se ilusionan. Domingo por la mañana, como preparándose para primera, ¿no? Está listo el equipo del Carucha Corti. También el Arsenal va al equipo... Es que saca un centro para el Pucho de Cabezazo. ¡Gol! 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 ¡De Instituto! Había despertado hace un rato la gloria. Una réplica. Le quedó al prolijo del alemán López para la ni. Sacó un centro y el Pucho, con el filtro, le pegó el Pucho. Le cabeció el gol. El Pucho Castro ilusiona toda Alta Córdoba. Empató Instituto a los 29. Con el filtro del Pucho. ¡Claro! Con la peinó, pegó en el palo, el balón y se fue al fondo de la espiola. Empató Instituto 1-1.